Ahí va, disparó a las manos de Himmel. Lógicamente, y esperamos que sí, responde a lo que se espera de ese partido entre alemanes y holandeses. Ha habido una baja de última hora en la selección de la República Federal de Alemania. Van a jugar Himmel en la portería, Premi, Kuller, Erges, Borovka en la línea de defensa, Mateus, Olafton, Rolm y Mil en el medio del campo. Los acontecimientos siempre son temerales. Ha comenzado el partido, Boller, ahí no hay nadie de Alemania y por si acaso va Breuklec, el que deja el guardameta. Ahí está Peckenbauer siempre de pie. Continúa Van Basten, Koeman, fuera. Llegó de nuevo el Líbero. Holandés en buena posición de Van Basten y Kuller. Qué bien se ha ido Van Basten y falta zancadilla de Kuller porque entre los dos jugadores alemanes se había ido perfectamente Van Basten. Ahí va, disparó a las manos de Himmel. Van Basten más rápido que Kuller. Van Basten, Kuller a quien veíamos cuando Mil ha recibido bien este balón y atajó Van Breuklec. Taja sobre Mil aunque ha dejado la pelota un poco corta y Van Breuklec ante la llegada de Mil con peligro. Despejó y luego Klinsmann, Breuklec y el remate se le fue alto a Rudi Gólez. Profundizó muy bien Klinsmann este balón hacia Andreas Breuklec. Observen que bien lo envía. Van Basten y el disparo. Va a ser una jugada preciosa donde Van Basten... Y en el aire. Van Basten en posición correcta. Está esperando Verwin Kuhlman. Qué bien lo vio. Van Basten también se fue muy bien Erwin Kuhlman. Pero Himmel ha ido... Van Basten. Bullit. Fuera. No pudo revolverse Van Basten cuando ya la habían cerrado. Erget y Kuller. Saque Mil y Van Tiegelen. Mil ya ha enviado a córner Van Aerle. Tercer córner para los alemanes. El centro y lo ha enviado a córner a un cubo falta de Erwin Kuhlman. Olaf Thorn. El árbitro ha indicado... Van Aerle hacia Van Basten. Van Basten de nuevo hacia Kuhlman. El centro de Tom. Y el remate finalmente ha sido de Kuhlman. Sobre. En el centro de Bullit hacia Van Basten. Van Basten. Y ha salido Himmel. Ha quedado Van Basten en el suelo porque le ha hecho una entrada realmente durísima. Porque han hecho un excelente derroche. Han jugado una gran primera parte a pesar de que el marcador no se haya movido. Ponerla ya en juego. Comienza el segundo tiempo. Vanenburg. Vanenburg. Y el disparo alto ha sido de Bullit. Ha quedado en el suelo Olaf Thorn. Observen de nuevo la jugada. Ahí. Golpea Van Basten a Olaf Thorn. Y el disparo ha sido de Bouter. Mientras está siendo atendido Olaf Thorn. Contra la ruta. Atención Vanepur. Erwin Koeman. Ya ha salido Himmel. Mateus. Y Erwin Koeman. Caído muy bien de Van Tegelen. Klitman ha caído. Hace la pantanilla. De Rijkaard. Penalto de Rijkaard. La pantanilla fue clarísima. A los ocho minutos. En una acción tal vez absurda. Ahí va Mateus. Y aunque llega a la Alemania. Ha llegado a tocar muy bien Van Breukelén. Pero no pudo desviar el balón. Se tiró muy bien. Van a verlo en la repetición. Llega a tocar. Pero no lo suficiente. Balón para los alemanes. Se ha ido muy bien. Van Tegelen. Klitman fuera. Disparó fuera Klitman. Ese balón que le dejó Mateus. Por una jugada anterior. Y Erwin Koeman. Erwin Koeman. Ha tocado la pelota ligerísimamente en breve. Pero. Hacia su hermano Ronald. Disparó alto. ¡Qué disparo tremendo de Ronald Koeman! Que salió ligeramente de alto. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Balón para Boutes. Van Basten. Fuera. Se había ido muy bien. Le había ganado la posición a Kuller. Van Basten. Ahí vemos la alemana. Mientras han tratado de sorprender. Y de nuevo. Se le ha ido alto el disparo a Ronald Koeman. Cosa que mi opinión no es reglamentaria. Porque el árbitro. Van Basten y Kuller. Y penalti. Ha señalado el penalti el árbitro. De Kuller. Van Basten. Vamos a ver de nuevo la jugada. Inmel bajo los palos. Y empata. Del segundo tiempo. Ahí está Ronald Koeman. Que este sí ha engañado a Inmel. Al transformar el penalti. Ejercicios de calentamiento. Por parte de la dominando. Los holandeses. Bauter. Ha disparado fuera. Que bien se revolvió en el disparo con la izquierda Bauter. Y el centro lo ha enviado a Kuller. Ronald Koeman ante la llegada peligrosísima de Boller. Rinus Michel que ya se ha levantado tan bien como vete. Directamente hasta aquí. Bauter. Van Basten. Van Basten. Gol. Gol de Holanda. De Van Basten a los 44 minutos. En el último minuto del partido. Van Basten. Como le ha ganado en velocidad a Kuller. Y ha cruzado perfectamente el balón. Marco Van Basten. El máximo goleador del torneo. Está a punto de dar la clasificación a Holanda. Observen la jugada. Bauter. El desmarque de Van Basten. El desmarque de Van Basten. Tienen que retrasar el balón los alemanes. Y pinta el final del partido. Y pinta el final del partido. Final del partido. Alemania eliminada. Clasificada para la final. En la selección de Holanda. En la selección de Holanda. Holanda ha roto por fin el maleficio alemán. Los alemanes. Ahí está Rinos Michel. Que si tuvo que ver como perdía su equipo aquella final de 1974. Desde el banquillo. Hoy ve como su equipo llega a la final de este campeonato de Europa. Ahí está abrazado por Ruth Gullin, su capitán. Y mientras los alemanes se retiran de su lado. Los holandeses celebran su triunfo. Beckenbauer ni siquiera ha ido a felicitar al contrario. Y se ha ido directamente a los vestuarios. Camina ahora. Va a entrar por el túnel de los vestuarios. Mientras los seguidores holandeses celebran el pase. Creo que hemos asistido.